Atención por favor, las lanzarinas van a hacer una presentación, queremos su atención y estamos listos, música nuestra. Atención por favor, las lanzarinas van a hacer una presentación, queremos su atención y queremos su atención y queremos su atención y queremos su atención y queremos su atención. Atención por favor, las lanzarinas van a hacer una presentación, queremos su atención y queremos su atención. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Santo! ¡Santo! ¡Vivo! ¡Oh, el cielo de la vida! ¡Viva! ¡A la fiesta ser con viena! ¡Hoy el cielo es una viena! ¡Santo! ¡Diéndote ser la paz, en el cielo de la paz! ¡Hoy el cielo de la vida! ¡Hoy el cielo es una viena! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!